Estas escuchando a DJ Ronald Succe Lo de nosotros es un secreto que nadie se te dé De mí yo siempre me vengo contigo cuando tú me vienes Del mundo somos amigos y lo hacemos contigo Yo solo en mi cama y no es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nunca lo vas a ver que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé yo soy como la cuatro y pico pero para el sexo es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Y los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Estamos rompiendo no estamos rompiendo muchachos Y si el pueblo pide no se lo va a negar Si la mujer pide pues yo le voy a dar Pues yo le voy a dar Pues yo le voy a dar Y estoy muy bien porque tú ya no me contestas Seguramente ya andas en la discoteca Estás pensando que te va a esperar despierta Pues te equivocas ya está lista mi cartera Me voy pa' la calle me voy con la faldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy pa' la calle me voy con la faldita que te gustaba La que todos me miraba Cada vez que yo te veo Ay me dan ganas de chuparte los dedos El tatuajito que tienes En la escalera tú te mueves La falda que lo le da Y va subiendo lentico la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Para contratos a Ronald Suce Contáctanos al 95-552-0845 Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, 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 me Tú eres lo que busco yo en una mujer Ya tengo la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Pero vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Y ya viste ahí conmigo aquí te vas No te creo yo Y ese tipo te tiene borracea Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecer No voy a dar duro por crecer No voy a dar duro por crecer Pero tú siempre tienes lo que quieres No voy a dar duro por crecer No voy a dar duro por crecer No voy a dar duro por crecer No sepas qué hacer, estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me lleves un negocio, que me toque un beso Pero por la noche también se pone un traveso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Sepas coger, sepas decidir Esa es la tocha aquí, la JLo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero aquí, en el mundo es Rap, rap, bam, bam, bam Ella quiere beber, ella quiere bailar Se pone caliente Báilame, báilame Báilame, báilame Escápate, vamos pa' la rumba Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jodeata Que no pueda más Es que la noche sigue Buena, buena El retorno, papá Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, sí, ay, bro! ¡No, papi! Siempre papi, no es quien papi Eh, eh, eh No la llevamos rapi Siempre papi, no es quien papi Demasiado foy pa' la nena gratis Siempre papi, no es quien papi Eh, eh No la llevamos rapi Siempre papi, no es quien papi Demasiado foy pa' la nena gratis Los que conquistan con dinero Se la llevan de primero Pero siempre vienen pa' donde están Ellos le copan la cartel Y también dan del hogar Por el costo que le gasto Y el que goza soy yo Yo no compro mujeres Yo les doy lo que quieren Conmigo no les falta Pa' que pendejo ya tienen Yo no compro mujeres Yo les doy lo que quieren Conmigo no les falta Pa' que pendejo ya tienen Siempre feliz Nunca infeliz Siempre activo Nunca inactivo Siempre perreo Nunca inperreo Luigi, como que se la pusimos feo Siempre feliz Nunca infeliz Siempre activo Nunca inactivo Siempre perreo Nunca inperreo Siempre papi, nunca un papi Y nos la llevamos bien rapi Siempre papi, nunca un papi Un flow bien cabrón y pa' las nenas Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, arriba, arriba Morir a la ingratitud Ay, ay, ay Aunque me canta tu pecho Ay, ay Morena Así que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, ay Morena Así que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, ay Morena Corazón Corazón La vida quiero Ay, ay, ay Morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y sin ti porque me muero Ay, ay Morena Contigo porque me matas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y sin ti porque me muero Ay, ay, ay Morena Estás escuchando a DJ Ronald Para contratos A DJ Ronald Suce Llámanos al 955 520845 Y que se vengas Y que se vengas Ya no canta tu pajarito Por las mañanas Ya no canta tu pajarito Por las mañanas La mató la tristeza Porque tú ya no me amas La mató la tristeza Porque tú ya no me amas Se murió, se murió, se murió Se murió, se murió, se murió Se murió mi pajarito Se murió, se murió, se murió Se murió mi pajarito Se murió, se murió, se murió Se murió mi pajarito DJ, brutal succé Esta es la alegría más buena Con los espectaculares Juan del Javier Hermano Javier Ay, yo que hago aquí pelando Y tan lleno de dolor Y llorando por la ingrata Si la que se fue, se fue Ay, a ella si no quiso Disfrutar de mi querer Aquí todo el mundo Tomando traguito Gozando la fiesta Y yo aquí solito Aquí todo el mundo, caramba Tomando traguito Gozando la fiesta Y yo aquí solito Me quito porque me la quito Tengo la pena bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta, carajo Que aquí lo que son Traguito y mujeres Y me dejó Y se fregó Y se fregó Otro cariño estará conmigo En el carnaval Bailando fiesta Y ahí en Chiclayo Mendo Búscame en Facebook Como DJ Ronald Suce Otro cariño estará conmigo Teurno Desde la semana No